Yo creo que de la mejor manera que podemos posicionar ese tema es con un tema de ROE y de rentabilidad, diciendo que claramente se habla de estadísticas de que si subes el número de mujeres, evidentemente los ROE suben. Cuando las mujeres logran y verdaderamente con hechos suben las participaciones de las instituciones, logran buenos resultados, son eficientes en lo que hacen, son talentosas en su trabajo, se les da capacitación, se les dan becas, se les dan diferentes maneras de verdaderamente ser exitosas y esto funciona y esto sucede, pues evidentemente es la mejor prueba de que la diversidad sucede, de que la diversidad funciona. Mira, yo creo que el tema de género no tiene absolutamente nada que ver, es un tema de talentos, es un tema de, pues ahora sí que de tus aptitudes, de lo que estudiaste, de tu carrera. Yo siempre pensaré que en una empresa los hombres y mujeres son los que hacen que una empresa sea mucho más fuerte y este complemento y estas características que sí, sin duda, tenemos algunas mujeres y los hombres, nos hacen muchísimo más poderosos y nos permiten evidentemente, pues dar extraordinarios resultados a una empresa. Yo creo que las cosas que aporta una mujer, sin duda, es el talento. Otra cosa que aporta una mujer es que tienes que estar preparada, obviamente. Y tercera, que yo siempre viviré con ella, es tener una pasión enorme por lo que haces. La única manera de inspirar es actuando, actuando con hechos, comprobando que evidentemente el talento que tiene una mujer es igual al talento que puede tener un hombre, que el tema es un tema de preparación, de estar preparado, de estar en los mismos niveles, de tener el soporte para decir y para hacer las cosas. Y yo creo que no hay mejor manera de convencer a nadie que con hechos. Tu disciplina. Yo creo que ser una persona disciplinada, sin duda, te lleva en todo, en tu vida personal y en tu vida profesional, te lleva siempre al éxito. Despertarte con esta ilusión de hacer lo que más te gusta, de hacerlo con muchísima pasión. Yo creo que con esos dos ingredientes, pues sin duda puedes conseguir muchísimas cosas.